Yo estoy muy bien y tu como estas, en todo momento pienso en ti Me preguntaste que quiero hacer, y la respuesta vas a tener Pues yo quiero ser famoso Ok, me digan que Pero que onda chicos, como están? Déjame poner la música de fondo de siempre No copy Ey, por una nueva operación Soundtrack ¿Dónde está mi video largo de... Aquí está ¿Quién sería yo sin este video de fondo que me permite poner en los videos? Creo que lo silencie Ahí está Drama rompa Hey chicos Hoy vamos a seguir leyendo Drama total, total rompa a Island En el capítulo pasado Se nos murió Trent Eh, resulta que Trent asesinó a Owen Sabiendo que él era el traidor O sea, creo que no ha habido un solo traidor en ningún dangarropa que sea un traidor malo Ahora que lo pienso O sea, todos los traidores son traidores, pero son porque son traidores por algo O sea, como que sí, pero no Pero bueno Eh, básicamente ya nada más quedan Noa, DJ Heather Gwen Cody Leshona Y Lindsey Mi apuesta personal Heather y Gwen van a morir en el próximo capítulo Entonces para mí el sobreviviente va a ser Leshona Cody Lindsey DJ Y Noah Más que nada porque pues es el capítulo El capítulo 5 Y en el capítulo 5 siempre es Básicamente algo pasa con el mayor antagonista Excepto por alguna extraña razón en el 1 O el sidekick del Del prota Entonces siempre es Algo muy significativo Entonces Yo creo que va a ser Y más que que El sacrificio de la desconfianza Y más que que aparece lo que es Hedden Entonces Siento que es lo que va a pasar en el stream Pero pues No nos adelantemos Veamos que sale Ok ¿Dónde Todo empezó a fallar? Corny mató a Duncan Luego Corny fue ejecutado Tyler fue matada por Jeff Y luego Jeff fue ejecutado No me acuerdo cómo fue la ejecución de Jeff Carol fue matada por Izzy Y luego también mató a Bridget Luego Izzy fue ejecutada ¡Ese estuvo brutal! ¡Gracias! Lee ¡Gracias! Owen decidió dejar de ser un traidor Y eso hizo que lo mataran Por que lo matara Trent Y luego Trent fue ejecutado Hay enjoyed que Th Им 000 Hedden Ha sido fue básicamente atacada por haber manipulado a Trent. Gwen se siente traicionada después de que la persona que más confiaba fue triqueada por Heather igual que en la primera temporada. No se siente culpable por ser la razón de que su único amigo haya muerto. Lesiona solamente desapareció después del cuarto juicio. Eso solamente me queda a mí, a DJ y a Lindsay ahora. Pero incluso con los tres de nosotros parece que todo el mundo se ha ido. Se siente como ¡Hey, Connie! ¡Hey, Lindsay! Mejor personaje de este rompan. ¡Ay! ¡Qué bonito es tener otra vez vos! Estoy muy cansado pero... ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Viste una araña? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Lo siento! Solamente estaba pensando... Tenía pensamientos profundos. ¡Oh! Entiendo. A veces realmente me voy muy bastante profundo. A veces creo que estoy en un escenario y me lanzan flores para... ¡Oh! ¡Ah! ¡Pendejo! ¡Hey, DJ! ¿Había algo de comida o... ¡Oh! ¡Ah! ¡Se lo siento! ¡No lo cheque! ¡Ah! Estaba buscando en el refrigerador y... ¡Ah! ¡No hay ni una sola mancha! DJ se sentó junto a mí y con Lindsay. Nos sentamos en silencio pero... no era un silencio incómodo. Era... un silencio nervioso que me empezaba a hacer sentir incómodo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Perdón! Cody... ¿Estás bien, chico? Solo... me siento... un poco... como mareado. Eso es todo. ¿Puedo prepararles una comida bastante rápida a todos? Eh... ¿Podría hacerlo sentir mejor? ¡No! ¡No es eso! ¡Es que... todos se fueron! ¡Bueno! ¡No todos! ¡Todavía está Tyler! ¡Ah! ¡Quedan... siete de nosotros vivos y la mitad de nos... menos de la mitad de nosotros estamos aquí ahora. Y aparte de esto no hemos visto para nada a Monocris. ¡Cody! ¡No me importa! ¡No quiero oírlo! ¡Ay! ¡Espera! ¡Estamos jodidos! ¡Estamos jodidos! ¡Jodidos! ¡Todos vamos a morir aquí! ¡Respierta! ¡Ah! ¿Por qué me pegas? Cody... ¡Eso no es verdad! ¡Aún podemos escapar! ¡Solo estamos a mantener dos juntos! ¡No! ¡No hemos visto a Heather! ¡No! ¡Ale show no! ¡O Gwen! ¡Todo lo que sabemos que podrían estar! ¡Ellos podían estar! Ni siquiera lo había pensado Ninguno de ellos había rezado su cabaña después del juicio Podrían estar todos muertos Gwen Puddy está muerta Cody escúchame necesitas tomar una gran respiración estás estás desatado sus propias especulaciones sí están empezando a asustarme también un poco claro junto a los tres que tienen las voces más agudas claro por supuesto es que ustedes no entienden me fui a la cafetería no quería estar ahí más no han visto lo que yo he visto cada vez que pienso en los que ellos mueren solo puedo pensar en las pesadillas no sé por qué me está afectando de nuevo pero no no para deja de pensar en eso Cody vas a asustarte mucho más enfócate en los que están vivos tal vez ay fuck trate de encontrar a los otros que están vivos sí si no puedo juntarlos a todos tal vez DJ pueda sí por supuesto empecé a caminar por la isla buscando lugares en los que las personas podían quedarse en la noche estuve caminando sin contar una cueva donde ¿papeles? ¿por qué hay papeles aquí? en todos lados ah no perdón en todos lados ¿qué pasó? debería leerlos me atrevería a hacerlo Slenderman Slenderman dibuja una sonrisa para mí que da miedo no verte reír este me acerqué más y más y más al desastre de los papeles hasta que todo desapareció ¿qué? ¿qué? oh oh mi cabeza ¿qué pasó? todo se vuelve tan brillante probablemente Heather despierta reconozco esa voz Heather a huevo ¿qué es lo que estás haciendo aquí? ¿huh? ¿sabes que no debes estar viendo las cosas de otras personas? ¿ah? las cosas de otras personas ¿qué está pasando? yo ¿recuerdas aunque sea algo? oh es regresando poco a poco solamente estaba muy cansado y mi cabeza me duele bastante tal vez lo golpeé muy fuerte joder ¿qué? ah nata a ver vamos a empezar con una pregunta básica empezaré lento ¿eh? ¿qué es lo que hacías aquí? oh ah trataba de hacer que todos se encontraban en un mismo lugar ¿por qué tratabas de encontrarme? bueno realmente eres la última persona a la que estaba buscando pero solamente estaba paseando por aquí oh dios ya recordé ¿por qué? ¿por qué vine a buscarlos? tú bueno te ves un poco pálido oh no estoy bien solo ahora estoy interesado ¿qué hacen estos papeles aquí? está bien si yo los veo eh caminaste los papeles entonces caí directamente en una en una caja de puros papeles lo siento ¿por qué me empujaste? ella está escondiendo de sus papeles rápidamente agarró una donde estaba donde estaba parado ¿el récord criminal de Duncan? ¿dónde encontraste esto? ¿tú sabes esto? diablos Gwen me dijo que no le dijera a nadie como sea o sea ahora párate tengo todo organizado oh creo que todavía no me siento tan bien ay vamos no te golpeé tan fuerte no es solo que he estado un poco como que desorientado esta mañana y no he comido nada y tampoco he tomado nada uy bueno está bien toma esto por los siguientes 30 minutos espacial todo el tiempo comiendo barras de granola y botellas de agua que me ya me pasaba ¿te sientes mejor ahora? oh sí espera puedo preguntar ¿dónde encontraste los récords criminales de Duncan? ¿y por qué tienes tantos papeles recolectados? Heather yo sé que no nos llevamos bien pero no hay razón para ocultar esta información de todos está bien te vi caminando a esta dirección hacia el otro lado de las cabañas anoche y te sequí por todos los árboles debí entrar y dejar esa tienda decidí entrar para ver lo que había y entonces estaba lleno de un eh había un puro lleno de estos hojas ¿qué? no la vi ahí cuando fui la segunda vez entonces yo encontré todas las biografías y una razón particular y el documento de Duncan y entonces ¿sabes qué crisis? Heather evitó el contacto visual pero sus parecía que pero su semblante parecía que estar como preocupado con remordimiento pero aún así ¿estás molesta que crisis esté muerto? ¿qué? por supuesto que no ok eso no es así pero hay algo que realmente le molesta entonces ¿por qué estás como que preocupada? veo que algo te molesta es es porque yo esté aquí puedo ir cuando tú quieras puedo irme cuando tú quieras no no bueno es bueno tener compañía después de algo de tiempo de alguien que no tenga el cerebro muerto como la tonta rubia oh bueno ahora me estás viendo con otros ojos ¿estás molesta sobre la muerte de alguien? ¿qué? ¿estren? ¿owen? no me podría importar ninguno de ellos menos ¿sabes? sé que esas eran opciones obvias pero ya la he visto diferente ahora bueno ya actuó bastante diferente ante la muerte de una persona ¿te sientes mal sobre la muerte de Bridget? oh fue hace un tiempo pero tu reacción se sentía diferente desde ante otra muerte ella está ella está muerta realmente está no no más fresa tiene que ser más fresa este ella está muerta realmente está muerta pero ya sé o sea pues lesiona tenía un punto en el último juicio ¿sabes? ¿me culparas todas las muertes? no pero ¿qué? admito que mis motivaciones estratégicas no eran las mejores para Bridget ¿estrategias? pensaba que si le hacía sentir menos o tal vez débil la podría haber motivado a mejorar y seguir viviendo por Jeff o algo no creo que engañarla es la mejor motivación pero la mayoría de las relaciones de jefe han sido con las mejores intenciones tal vez todo lo único que sabes manipular sí probablemente Heather va a ser la que se va a morir muy probablemente pero tengo que decir que lesiona está completamente equivocada sobre una cosa sobre mí ¿ah? eso es lo más común que mío jajajaja jajajaja ay perdón ella me trata como que soy una fría y descorazonada sociópata ella piensa que no me importa nadie y es cierto que ustedes no me importan menos que todos los demás pero ahora sí me importan chicos quiero vivir bueno quiero ganar que diga sobrevivir que buscas Ok, ahí está Eh Quiero ganar, que diga Sobrevivir a través de este juego Quiero que pasara como cualquier otro Pero Todo empieza a golpear hasta después de un rato ¿Sabes? Ella tiene bastantes pensamientos negativos Pensé que tal vez Le diría a todos quien fuera el traidor Podríamos atacarlos entre todos y ver que fuera bueno o malo No esperé que Tren quisiera matarlo, ¿sabes? Oh, fuck Fue en el calor del momento No podía No podía declinar cuando estaba tan Pesada con exponer al traidor Tomó una respiración alta y luego Se dejó caer al piso Lo siento No quería sonar tan personal Oh, fuck Un momento que se arrestó sin querer A ver Me voy a sentar así Ahí está Aquí es el micrófono Ok, perfecto Ah, creo que estaba bien No, sí, sí, este fue el último, ¿no? Sí, ese fue el último Perfecto No, 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 no Está bien Solamente es un poco sobrecargante Creo Oh, fuck Ahí está Bueno, esa es la razón de todos esos papeles Gwen tiene la idea correcta, ¿sabes? O sea, hay algo mucho más grande detrás de Bambalinas Y creo que Como los asilatos están pasando Solo hay una forma de vencer este juego Con la mayor cantidad de sobrevivientes que podemos Exponer quién está detrás de esto Inicialmente pensé que podía ser Chris Pero claramente no lo es Aunque realmente no tengo muchas ideas Podría ser alguien fingiendo Podría estar alguien fingiendo su muerte O Alguien que no sospecha a nadie Alguien que podría estar vivo O tratando Tratando de hacerse el bueno Podría ser alguien que ni siquiera regresa esa temporada ¿Esos papeles tienen alguna especie de evidencia? No Pero Me ayuda a pensar un poquito más en la situación Ella se fue a la pila Y estuvo buscando bastante en el papel Y poniéndolo en mi mano Oh, un cartel de personas desaparecidas de Chef Hatchet Esto va muy bien con la situación de Chris Oh, fuck ¡En un momento, chicos! ¡Para-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa! Creo que es este Todo está rayado Lo único que queda es su nombre Y quién era él ¿Eso es su Bandil en la Isla de los Huesos? Son las únicas pistas que tenemos del Chef Pachet Nos vamos a concluir si está muerto o no A ver, he vuelto chicos He vuelto para arriba Porque la espalda te pega Bastante a tu boca ¿No les podríamos encontrar más Información sobre él? ¿Potemos? Necesito pensar en lo que voy a decir Antes de decirlo ¿Sabes qué? ¿Eso podría funcionar? Podría encontrar todos los secretos Si tuviera otro par de ojos Eres más listo de lo que realmente alguna vez pensé ¿Lo soy? Vamos ¿Qué dices? Fui tomado por sorpresa Nunca había visto a Hedder actuar de esta manera De un lado Podría ser capaz de Poder intentar y acabar con este juego Y aprender lo que realmente pasaba Pero en la otra mano Es con Hedder Incluso si Hedder es Hedder Puedo decirle que realmente está tratando lo mejor de ella para cambiar Tal vez tener a alguien a su lado Que no esté usando para su propio Ganancia personal Debería ser bueno para ella Ok Lo haré Pero con una condición De que los dos hagamos exactamente la misma cantidad de trabajo Eso me parece bien Y solo tengo una Tengo una petición para ti Traía Noa y tráelo aquí Tiene todo el sentido En el juicio pasado Noa dijo algo de encontrar cosas con Owen Puedo discernir que básicamente Ellos estaban descubriendo cosas De quien es el que estaba a cargo en este juego Tal vez explore algunas partes de la isla que no hemos explorado Podría estar escuchando Escondiendo algo por ahí Veme mañana Si Mañana es la mañana ¿Suena bien? ¡Claro! ¡Genial! Empecé a caminar Caminé fuera de la cabaña De la cueva Y empecé a caminar Hasta que me di cuenta Y me di cuenta ¿Qué acaba de pasar? ¿Hedder siendo de ayuda? ¿Y siendo genuina? Como sea No estoy completamente solo No sé cómo se van a sentir DJ y Lindsay Pero Mi prioridad es encontrar a Noa Ok Así que busqué en las cabañas Y nada ¿Dale a la cafetería? No ¿La playa? Tal vez Busqué por todos lados Si no está en ningún lado Ni siquiera podía encontrar a Lindsay O DJ Había un lugar Que no había ido La casa de botes Abrí la puerta Solamente para ver ¿Lechona? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Me encanta que mi voz de lesión Es básicamente de viejito negro Podría preguntarte lo mismo No Yo te pregunté Primero Se ve más molesta De usual Solamente tendría que ser Honesto Oh bueno Realmente estaba buscando a Noa ¿Tú estabas buscando a Noa? ¿Por qué? Oh bueno No me enseñas a Heather No me enseñas a Heather No me enseñas a Heather Bueno Desde el juicio pasado He estado esperando Para ver Cómo están todos No era el que Ni sabía Que necesitaba más ayuda Si es así Podía sentir Mis manos Sentirse cada vez más Húmedas Por el sudor Era una Horrible mentira Pero Tal vez ella no pueda ver A través de mí Me gustaría que tal vez Fueras ver a primero A Kuel Antes que a Noa Pero Tal vez sería bueno Que buscaras a Noa ¿No lo he visto Desde el Desde que el juicio acabó? Oh ¿Realmente? Ok Eso no puede ser bueno Si El El y a Heather Son las que no he visto Pero estoy Feliz de no haber visto Esta perra manipuladora Si me la encuentro Seguro que voy a aplastarla ¿No crees que es un poco duro? Por supuesto que no Después de todo lo que ha hecho Nada Oh Estamos viendo silencio Por unos momentos Empecé a temblar Si ella ve que estoy trabajando Con Heather Sería carne muerta Solo te vas a quedar parado ahí Solo sal de mi camino Ay tranquila wey Lesiona pasó a través de mi Caminando Descargando algo Saliendo de la casa De la casa de botes Me repasaba Ah me empezaba a sentir Vacío Ay joder Espera Tu dijiste que no habías visto A Noah A Heather Pero Eso quiere decir Que has visto a Gwen Oh si Por supuesto Osea Me he encontrado a Gwen Algunas veces Pero ¿Por qué preguntas? Oh ¿Cómo está ella? Ay Ella se ve Bien No lo sé Oh Bueno Eso está bien Si Con esa conversación Eh Re extraña Lesiona se fue a la casa de botes Sé que no es casa de botes Pero No sé cómo se dice En inglés Pero bueno La traducción al español Y me quedé solo Era bueno para Pensar Aparentemente Noah no lo había visto nadie Pasé el resto del día Buscando a Noah Incluso a Gwen Pero Nada Me caí En mi cabaña Y tomé una expresión alta No había visto ni a Lindsay Sin al DJ Desde el desayuno Y después de que yo Salí desesperado Realmente me quería Disculpar Pero parece que También están desaparecidos Todos se ven tan distantes Ahora Me puse bajo mis cobijas Y empecé a A dormitar Estaba solo En una gran habitación Tan solo Fuck No pienses en esas cosas Cody Solo No pienses en nada Solo ve A dormir Un caminar Un caminar En el techo Mi cuerpo se sentía débil Pero Aún así me llevó afuera Traté de ver Quién era lo que estaba arriba Pero no podía ver nada Tal vez debería tratar Y subir al techo Lentamente subí la cabaña Cuando Una escalera Quiere decir que Alguien está aquí Más despacio Subí la escalera Tenía que ver a alguien O algo Que supone que debería ser No creo que alguien Debería Ir al techo Empecé a Trepar y trepar más Hasta que alcancé la cima No me di cuenta No me di cuenta que alguien estaba ahí Me di cuenta que alguien estaba ahí Era Noah Obvio me imaginé Noah Noah ¿Eres tú? ¿Qué quieres? Se veía hostil Como le suena Esa forma De ser tan Simpática Kai Y preocupada Y lado preocupado Que estaba Floreciendo Tal vez debió haber muerto Junto con Owen Uff No No piensa en eso Encontra a Noah Puedes preguntarle ahora Voy a empujarte del techo Si no tienes nada importante Que decir Lo siento Estaba pensando Bueno Realmente Quería preguntarte algo Bueno Apúrate y pregunta No tengo toda la noche Es Un poco impaciente Bueno En el último cuicio Tú mencionaste Sobre información Que habías encontrado Puede que todavía No 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 ¿Qué wey? ¿Ah? Dije que no ¿No? Después de toda la Situación Tiré toda la información Que había recogido En el océano Se debería tener Bastante suerte Para encontrar Algún remanente Mojado Bueno Bueno Tú eres un chico inteligente ¿Recuerdas algo de eso? No sé si me está ignorando Porque no me quiere decir O simplemente lo olvidó De cualquier manera Parece que está más Confinado De cuando regresamos Incluso más sarcástico Incluso el chico más sarcástico Puede ser movido Por la muerte ¿Qué más necesitas? ¡Weh! ¿Aún sigues aquí? Lo que quiere decir Que quieres preguntarme algo ¿Qué es? ¿Qué quieres exactamente saber? ¿De qué manera apuñale a Owen? ¿Quieres saber cuántos pasos Me tomó para Salir de la Del comedor? Salir corriendo De lo que había hecho Si vas a seguir Eh Desperdiciando El aire que tengo acá Yo voy a empujarte Del techo Realmente parece Que te gusta esa amenaza Ah Bueno Quería pedirte Que si querías Venir conmigo Y me podrías ayudar Con No Pero ni siquiera He terminado Es lo único Que necesitaba Escuchar No voy a ir con nadie No estoy trabajando Con nadie Fin de la discusión Pero Tú ni siquiera No Nada Estoy solo en esto Y voy a quedarme De esta manera ¿Ok? Bueno Entonces Me voy No tengo nada más Que preguntar Mientras iba Por mi escalera Fui detenido Para Yo sé No sé por qué Elegí trabajar Con Heather De todo el resto De las personas Ella no es La razón De que Realmente Todos Estemos sufriendo Pero ¿Cómo sabes Sobre Solo porque Tú no me veas No quiere decir Que yo no te vea ¿Sabes? Bueno Ella es diferente Eso no es verdad Las personas No cambian Tal vez Digan que cambiaron Pero realmente Siempre regresan A su estado natural Tal vez Debía haberme Hido de ella Cuando tuve la oportunidad O tal vez Solamente Deberías Huir de ella Mientras tenga La de chance O tal vez Ella terminará Usándote Y convirtiéndote En el siguiente Culpable Le pasó a Tren Rápidamente Te podría pasar A ti El Traje Es en el último juicio No sé cómo Ya lo encontró No estaba Bajo mi cama Lo escondí Dentro De un De un Baletín Así que Ella le mintió A todos ustedes ¿De qué está hablando? Personas cambian Ellas cambian Todo el tiempo ¿Verdad? O lo que está diciendo Es porque es Verdad A ver ¿Cómo? ¿Qué diablos está diciendo? Las personas cambian Ellas cambian Todo el tiempo ¿Cierto? O Él solamente está diciendo Que Diciéndolo porque Es verdad ¿Qué chingados Cody? Bueno Gracias por la plática Creo Y con eso Volvió a bajar De las escaleras Diablos Todos están tan diferentes Lechona Lechona siendo Así como que Tan Agresiva No Haciendo amenazador Heder siendo Caritativa No he visto A Wendez Del último juicio No me gusta eso No me gusta esto Para nada Quiero regresar Hasta el principio No quiero que Estos cambios Todo Todo están diferentes Estoy solo Estoy solo Estoy solo ¿Ah? Era mañana Creo que Que me quedé dormido Atrás de la cabaña Me Dolía Completamente el cuerpo Y mi cuerpo Sí Me estaba matando Por dormir en el piso ¿Qué tal venía con Heder? Encontré información La noche anterior Cody ¿Estás bien? Te ves horrible Oh Bueno ¿Encontraste a Noah? Sí Oh Y ¿Te dijo algo? Él dijo que Se hizo toda la información ¿Estás hablando En serio? Bueno ¿Tal vez lo trajiste contigo? Oh Cody Se puso hostil Conmigo Y pues Le empezó a preguntar Llevar a algún lado Así que es un Callicón sin salida ¿Tienes alguna otra idea? Oh Solamente te me quedas viendo ¿Algo que te molesta? No puedo No puedo decir Que estoy Conflictuado De trabajar con ella Después de lo que Noah me dijo Sobre su chaleco ¿Has visto a Gwen? Tal vez ella pudiera ayudarnos No Creo que ella Podría ayudarnos ¿Sabes? ¿Huh? ¿No después de lo que yo le hice? Bueno Espera un momento ¿Por qué no vas a encontrarla? ¿Yo? Por supuesto Probablemente Confía en ti Más que cualquier otra persona Si ella quiere ayudar A alguna persona Probablemente Se haría a ti ¿Realmente lo piensas? Hedra sintió Esto empezó a hacerme Subir los ánimos Por supuesto No estaba mal Hedra está Volviéndose mejor No lo sé Antes de que vayas Hay algo que tengo que decirte ¿Qué es? La cara de Heather Se sentía en pánico Y rápidamente Se transformó en ¿Qué? ¡Bam! Mis orejas Me Estaban Estaban Así como que Vibrando No podía ver nada Todo durante un buen rato ¿Qué está pasando? ¡Heder! Perdí la conciencia Wait ¿What? Lo siento Chico Oh ¿What? Lo siento Chico No tienes que disculparte Él está Noqueado Pero Está sangrando Tal vez Lo golpeaste Un poquito Duro Llevar a la enfermería No podemos Ok Estoy desapareciendo Así Oh Ok ¿Dónde estoy? Todo está tan Oscuro No puedo sentir Mis manos O mi cara Esto es Lo que se siente Morir Esto me recuerda A una pesadilla Que tuve Donde todos morían Esto es El Paraíso Paraíso Un vacío Interminable Una sombra Interminable Una sombra vacía Solo hace frío No puedo ni respirar Es raro Todo se siente Tan extraño O sea Parece una mujer Hey ¿Estás bien? Creo que te dieron un golpe muy fuerte en la cabeza ¿Quién eres? No tienes que preocuparte por eso ¿Estás haciéndolo bien? Oh Bueno Estoy muerto No 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 estás muerto Solo tuviste Solo estás en un mini Es un Super Mega Pequeño Realmente Sin dolor O Coma ¿Coma? A la Verga Si le pegó Un buen Vergaso Esto es un sueño Puedes llamarlo de esa manera Pero Hablo contigo en el mundo real Bueno Algo así ¿Qué está pasando? Esta La voz de la persona No es alguien que esté dentro de la isla Creo ¿Por qué me hablas? Ay gracias por recordarme Solo quiero recordar lo que estás haciendo Haciendo Bueno No me mientas Sé honesto Sé que he estado trabajando con Heather Te estaré viendo Tal vez para Debería aclararte No quiero No quiero saber lo que estás haciendo No quiero saber por qué lo estás haciendo Espera Dame un momento para recordar Oh Ya recuerdo Estaba tratando de reunir a todos Realmente Eso es Bueno Vamos Yo sé que esa expresión tuya no me está diciendo todo Oh bueno Después de que Heather Apareció Creo que quería apoyarla con su meta ¿Por qué está riendo? La razón que está hirviendo Es porque Yo sabía que si iba a ser el motivo todo este tiempo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres decir con eso? So ahora que así que tú lo sabes ¿Qué? Piénsalo ¿Has hecho algo por ti mismo? ¿Hace que ya esté hasta aquí? Yo Primero que nada No solamente esta temporada Las anteriores temporadas también Ayuda está buena Tren Estuvieran juntos ¿Qué sacaste de eso? Un brasier y bastantes huesos rotos Pero hablando de sus huesos rotos Fuiste muy suertudo Por casi morir ahogado Oh Yo Oh perdón Fui muy duro Ay lo siento No quería sonar así Bueno Yo lo hice porque estaba tratando de ayudarlo Ayudarte Bueno Se dio muy extraña Mi cara se sintió Húmeda Pero no estaba llorando Eh Yo me sentía temblando Y me sentía otra vez vacío No Está bien Era demasiado para tomar De un solo golpe Sabía que debía planer esto mejor Oh no 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 Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Espera ¿Cómo es que eres capaz de recordar Y verlo todo? Bueno Está bastante aburrida De verte Entonces Empecé a ver Los pequeños detalles Espera ¿Nos están viendo todos? Oh Ah ¿Dije demasiado? Bueno Ey ¿Qué carajo estás haciendo? Oh Nada jefe Oye chico Espero que realmente No lo estés lastimando No Solamente estás tratando de animarlo De cualquier manera Fue bueno hablar contigo En tu En tu consciente Consciente Corinne No olvides lo que te dije Entonces Así la secuencia Completa Del sueño Desapareció Y Oh no Vamos a regresar Hasta allá Tiene que ser el fondo Moral Oh Me adelanté Ok Esa siguiente Estaba tan confundido Alguien estaba viéndonos Y su jefe es Monocris Esto solamente Quiere decir mal noticias ¿Verdad? Así que ¿Cómo eran tan ayudadores? Pero algo más estaba pasando También sentía como la luz volvía a mí Realmente volvía a abrir los ojos Poco a poco Oh Hola Cody Gwen Debe parar pero No creo que No creo que Debería ser tan agresivo Con esa cosa En tu cabeza No sé cuánto falta Para el final del episodio Pero Chicos Creo que lo voy a dejar Por acá La verdad Ya me está entrando El cansancio Yo mañana tengo que levantarme Bastante temprano Entonces chicos Los quiero un chingo Los veo probablemente mañana Con otro stream Así que banda Tenga un excelente día Descansen Y nos vemos Bye Seguiremos en este último capítulo Y probablemente de hecho Creo que ya no lo acabamos Creo Veremos Chau 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 Chau